Vale la pena esa unidad, esa armonía, miren cuántas cosas se pueden lograr juntos, ¿verdad? Y bueno, así como se pueden lograr cosas juntos, yo estoy muy contenta. Hice una canción con Hadasha muy bonita. Nosotros somos de las personas que no creemos en una religión, porque la religión lo que hace es dividirnos, pero Dios es el que nos une en su amor, y queremos cantar una canción muy bonita. Yo y Hadasha para todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, porque yo sé que muchos de ustedes tienen grandes peticiones delante de la presencia de Dios, ya sea tú, querida madre, que tengas a un hijo en la cárcel, a lo mejor tu padre tiene a un hijo en el hospital, donde sea, no hay nada imposible para Dios. Fíjate, Dios salvó a mis papás de la drogadicción, mis papás estuvieron en las drogas por muchos años, y nada pudo cambiar hasta que vino el amor de Jesús, no la religión, el amor, la palabra de Dios, tuvo un poder muy grande en mi casa, es por eso que creemos que Dios restaura, sana, y puede levantar familias destruidas. Vamos a cantar este canto. Gracias. En mi proceso, Todos se fueron En mi desespero Los que estaban Cucharon Pensé que sola Estaría Que todo Acabaría Que sería Irina Que el amor de Dios Nunca dejó de ser Él dijo que Conmigo estaría Su presencia La compañía Que te va a la flood Que te vaya en tu lugar Que te vaya en tu lugar Pero te Dime tu canto Que me quites Toda Pero aún jamás una novedad Y no dejé de adorar y glorificar Ahora yo me siento sola Su amor de día y de noche me acompaña Dice que sola estaría Que todo acabaría Y sería mi final Pero algo pasó Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca dejó de ser Él dijo que por mi voz estaría Su presencia me acompañaría Que el amor de Dios nunca dejó de ser Que el amor de Dios me acompañó Que se vaya todo Espíritu Santo Que me quites todo Jamás podré lograr Y no dejé de adorar y glorificar Dice la palabra de Dios Que Él no uno por los justos Y no por los injustos Pero a través de su sangre Él nos ha justificado delante del Padre que es Dios Entonces en esta preciosa tarde Querido amigo Cualquier sea tu necesidad No importa que tú digas Estoy lleno de pecados Dios no nos juzga Si tú llamas a su nombre Él va a estar ahí para oírte Y a lo que dice aquí Él prometió estar conmigo hasta el fin De su amor no dudaré Él es mi amigo fiel Mi debilidad me sustentará Su espíritu, fuerzas me dan Y el por mi costa Y el por mi costa Que me parte todo Me doy tu presencia Que se vaya todo Pero se ve tu presencia Y el por mi costa Y el por mi costa Que me quita todo Pero algo jamás Puedo lo verás Y no dejé de adorar y glorificar Gracias a mí Gracias amigos Muchas gracias por su tiempo Y sigamos adelante Dice que la oración tiene un poder muy grande Solo importa si llorando Que Dios escuche tu necesidad Y que la descenderá el tiempo de él Las demoradas de montaña Muy grandes Entonces peticiones a cada uno de ustedes gracias por este tiempo Franco, gracias por este tiempo hasta aquí nuestro lugar y bueno, bendiciones a todos gracias gracias gracias